Muchísimas gracias por la cobertura de todos los medios presentes acá. Un día muy importante para todas las organizaciones sociales, para el Pacto de Unidad y las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. Hoy día festejamos los 14 años de la Revolución Democrática Cultural, donde nuestros hermanos de los diferentes sectores a nivel nacional presentes, desde el Alto, Sencata, Distrito 8, nuestros hermanos de los nueve departamentos de delegaciones que han llegado hasta este lugar, que es el centro, el corazón de Bolivia, las seis federaciones del Trópico, en la Ucaeñe, Chinavata. Justamente hoy día para nosotros es algo muy importante, hemos festejado los 14 años, pero lamentablemente, con mucha indignación, con mucha pena, vemos la reacción de la supuesta presidenta, vemos la reacción de la derecha, vemos la reacción que nos hace daño haciendo el mandamiento de apremio a nuestro hermano presidente Evo Morales, a nuestro mandatario que legalmente para nosotros sigue siendo nuestro presidente. Lamentablemente, la derecha nos quiere someter, nos quiere amedrentar con esta clase de acciones, queriendo hacer daño a la integridad física, humana de nuestro hermano presidente, queriendo aprender. Sabemos dentro del trayecto, donde el trayecto sindicalismo, nuestro hermano presidente ha sido preso, ha sido golpeado dentro de su dirigencia. Hoy por hoy, después de haber dado la estabilidad económica, después de haber gobernado durante 14 años, con una Bolivia digna, soberana, con respeto a la constitución política del Estado, sin hacer daño a nadie, ahora es perseguido. Y eso a nosotros nos duele, a las bases nos duele, a las mujeres nos duele, a los hombres, nuestros hijos nos sentimos muy indignados. Y por lo tanto, como confederaciones, como pacto de unidad, las seis federaciones del trópico, no vamos a permitir tanta ofensa de la derecha. Vamos a seguir organizándonos. Hoy Bolivia, más que nunca, se ha dado cuenta cómo es la derecha, se ha dado cuenta qué intenciones tiene la derecha. Y por lo tanto, como mujeres y hombres unidos, vamos a defender a nuestro hermano presidente, vamos a defender a nuestra patria Bolivia, nuestra soberanía, nuestra dignidad, nuestros derechos. Tienen que ser respetados porque la constitución política del Estado así lo manda. La constitución política del Estado da la libertad de expresión y por ello hacemos conocer desde estos medios de comunicación de que ya no debe haber amedrentamientos, ya no debe haber persecución. Cuando ellos nos han matado, nos han masacrado, nos han herido, ellos ninguno está yendo preso. No hay para ellos la justicia. Solo para nosotros nos persiguen, a nosotros como dirigentes, nos persiguen como autoridades. Peor aún, a nuestro hermano presidente, que es el padre de la revolución de Bolivia. Hoy día ratificamos a nuestro hermano presidente como nuestro presidente, como nuestro líder indiscutible a nivel nacional e internacional. Nuestros hermanos de los sectores que también están apoyando, nuestros hermanos que viven en otros países, muchísimas gracias a todos ellos. Apoyamos a nuestro hermano presidente. No está solo. Vamos a seguir defendiendo. Si tenemos que dar nuestras vidas, vamos a ir. Si tenemos también que ir presos, vamos a ir. Aquí está el pueblo boliviano presente, dando la lucha correspondiente, haciendo la resistencia al golpe de Estado genocida que nos está exterminando nuestros derechos, violando y por lo tanto, como hombres y mujeres, vamos a seguir defendiendo. Justamente, hoy día, nuestros hermanos y hermanas ratifican la unidad del pueblo boliviano y eso tiene que ser reconocido. Al hermano presidente Evo Morales, vamos a ir a visitar todas las organizaciones sociales para dar el apoyo correspondiente y desde aquí hacemos conocer nuestra unidad, nuestra revolución democrática cultural a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo Morales. Hola, muchas gracias. Justo hoy, cuando recordamos 14 años del día de la revolución democrática cultural, recibimos la noticia de mandamiento de aprehensión contra nuestro presidente Evo Morales. Lamentable, lamentable la historia se repite. El año 99, 2000, 2001, igual nuestros dirigentes han sido procesados por sedición, terrorismo, alzamiento armado. Ahora, sin ninguna prueba, nuevamente procesan y sacan mandamientos de aprehensión, lo cual ha sido rechazado de manera contundente en esta gran concentración que hemos tenido. Entonces, si quieren detener a nuestro presidente Evo Morales, pues le pedimos que hagan miles de cárceles porque aquí estamos los movimientos sociales identificados con nuestro proceso revolucionario que de manera muy responsable ha llevado adelante gracias a la lucha de los movimientos sociales de nuestro hermano presidente Evo. Entonces, está clara la figura a nombre de las seis federaciones del trópico. Estamos con los dirigentes nacionales. El rechazo contundente a este mandamiento de aprehensión contra nuestro presidente Evo. ¿Qué más van a hacer las organizaciones sociales en contra? ¿Se van a movilizar algo? Bueno, pues, a ver cuál es la figura legal que están manejando en este momento, no solamente en contra de nuestro presidente, sino siguen muchos dirigentes, hombres y mujeres detenidos, procesados. La mayoría están con pruebas sembradas o montadas, lo cual es rechazado de manera contundente. Si esto sigue y no hay condiciones para el proceso electoral, pues con seguridad los movimientos sociales vamos a vernos obligados a reunirnos de manera inmediata y evaluar esta situación para posteriores medidas. De la misma manera queremos manifestarnos como se sucede a nivel pacto de unidad. Rechazamos rotundamente esta persecución política que está instaurando gobierno de facto a nuestro hermano Evo Morales y a muchos compañeros que están detenidos. Nosotros queremos pedirle y a muchos que han asesinado de helicóptero, que han disparado en el alto, que también se esclarezcan los responsables, no solamente con un revanchismo político estén persiguiendo a los dirigentes de los movimientos campesinos. Hoy día claramente hemos escuchado la noticia con un mandamiento de aprehensión a nuestro hermano presidente Evo Morales Ayman. Rechazamos rotundamente, categóricamente a nivel nacional, de que esto es un acto más del gobierno de facto para acallar a una persona que tanto tiene miedo y para acallar a los movimientos sociales, para amedrentar. Creen que con eso nos van a acallar, están equivocados. Lo único que están haciendo que muchos bolivianos se solidaricen y se sumen a esta lucha democrática que estamos enfrentando hoy en día y nosotros estamos en un estado de emergencia, no hace mucho hemos tenido nuestro ampeado nacional. Hay una unidad del movimiento campesino en Bolivia que no vamos a permitir ningún encarcelamiento a nuestro, mucho menos a nuestro compañero líder indígena indiscutible a nivel nacional, nuestro hermano presidente Evo Morales Ayman. ¡Que viva, hermano presidente! ¡Que viva! ¡Que viva, organizaciones sociales! ¡Que viva! Evo no está solo, carajo. ¡Evo no está solo, carajo! ¡Evo no está solo, carajo! La conferencia de prensa que se ha dado por parte de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad a nivel nacional en rechazo a la orden de aprehensión del presidente Evo Morales. Con esta información nosotros vamos retornando con ustedes, colegas de trabajo, a cabina central de la red multimedia que os hacen cosas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!